Mensaje de la Armada Nacional de Colombia con Olímpica Exerio. Muy buenas tardes señores olimpiquistas, les habla el sargento primero de Infantería Marina Francisco Javier Porras Pabón. Los vamos a invitar a las incorporaciones de la Armada Nacional. Con gusto los dejo aquí con mi compañero sargento I. Quesada. Señor olimpiquista, buenas tardes, soy el sargento I. Carlos Quesada, orgánico del Distrito de Incorporación Naval de la Armada Nacional aquí en Cúcuta. En el día de hoy nos estamos invitando para que asistan al distrito en la avenida 0 número 5 raya 38 en el Barrieras. También pueden hacerlo a los teléfonos 577 1421 o el número celular 313 817 0248. Están abiertas las inscripciones para la modalidad de Infantería de Marina y para los jóvenes que desean hacer carrera de oficial y suboficial en la Armada Nacional.